Muchísimas gracias a Mari Carmen Roja que nos reportaba desde Atomayor. Señoras y señores, vamos a continuar que interrumpimos el primer bloque de informaciones. Aunque las autoridades anunciaron que hay más de 2.200 albergues disponibles en todo el país, este equipo de Noticias Telemicro pudo verificar que en locales en Santo Domingo Este, como el Domingo Sabio, no estaban identificados y permanecen cerrados. Los residentes en zonas vulnerables de esa demarcación dijeron no estar muy claros de los lugares a los cuales deben acudir en caso de ser necesario. Actualmente no hemos recibido ninguna información y es la primera vista que vemos de las autoridades que bajan hasta ahora. No hubiera bajado nadie. Varias personas que residen en próximo al río Osama destacaron que ya han experimentado la experiencia de fenómenos atmosféricos, por lo que en esta temporada ciclónica 2022 y especialmente por el inminente paso del huracán Fiona, dicen estar atentos para abandonar sus hogares en caso de ser necesario. Sí, porque yo tengo muchos años viviendo aquí, aquí siempre hay tormenta. Y yo le he vivido, a veces alguna la paso aquí, en una oportunidad me fui para allá para el Domingo Sabio. El ciclón Yol estaba aquí, que todo eso por aquí era agua, todo eso. La gente de agua le venía para acá, en Yol, a todos los baños. Tenía que moverme, yo estuve allá arriba en la iglesia, está allá arriba al lado del estacamento, cuando el ciclón Yol. Una parte importante es que los albergues están ubicados en escuelas públicas. En el mapa que se descarga por el código QR del COE, también se pueden localizar los comedores económicos y centros hospitalarios diseminados en toda la geografía nacional.